bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre independiente versus playeres por los cuartos de final por la copa argentina temporada 2022 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para independiente empezará el encuentro de la mejor manera con el pie izquierdo tratando de superar algunas cuestiones deportivas tal vez no arrastran un buen primer tiempo en la cual en el entretiempo quieren levantar los ánimos para que en el segundo tiempo tomen decisiones arriesgadas para poder concretar algunos pases algunos goles para poder terminar el partido de la mejor manera posible mientras que para talleres empezar el encuentro queriendo tener un buen comienzo de partido tratando de ver cómo juega el rival para tratar de meterse en los espacios que deja y tener que dejar un poco lo que venía jugando en partidos anteriores para poder demostrarlo en este encuentro tratando de buscar la victoria en el segundo tiempo y tener chances claras de gol sobre el final del partido ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando que talleres ganará el encuentro y avanzará de pronto y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 28 de septiembre del 2022 partido que se jugará en sede neutral a partido único en la cual independiente empezará el encuentro queriendo tener que dejar su arco en cero mantener su arco invicto tratando de tener todo a su favor para tener que trabajar mucho en su forma de juego para que en ese segundo tiempo empiece a salir a demostrar su buen juego para poder terminar el partido queriendo demostrar lo que plasmar lo que el técnico pida para este encuentro mientras que para talleres empezará el encuentro queriendo decidirse por alguna situación de juego en particular para tratar de desorientar al rival con ciertas jugadas de peligro de gol teniendo también plasmar lo que el técnico pida para este encuentro tratando de tener una buena distribución de juego, buena fluidez en el segundo tiempo ya que finaliza el partido tratando de gestar algo distinto, algo novedoso para tratar de conseguir esta competencia ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que talleres ganará el encuentro esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós